Estas son las noticias con punto y coma. El Premium 218,80. Ambos se mantendrán inalterables. Por otra parte, cientos de maestros dominicanos acudieron vestidos de verde a protestar frente al Ministerio de Educación en reclamo de un aumento salarial. La Asociación Dominicana de Profesores ADP convocó a una vigilia para rechazar la propuesta de aumento salarial de solo un 15% que les hizo el gobierno. En otra nota, el gobierno de Venezuela difundió las primeras imágenes del presidente Hugo Chávez desde que hace más de dos meses fue operado en Cuba de un cáncer e informó de que el gobernante respira a través de una cánula traqueal que le dificulta el habla. La Policía Nacional entregó a las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano PRD la casa nacional de esa organización, la que mantenía custodiada desde el pasado 27 de enero tras enfrentamiento a tiros entre militantes. La entrega mediante acto notarial y acta de comprobación ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. El ex presidente Hipólito Mequía expresó que la mejor fórmula para que el diálogo se materialice fue su decisión de apartarse y dar paso a los dirigentes que gestionan la mediación, y dijo que tomó la determinación para demostrar que está de buena fe. El metro de Santo Domingo sufrió una breve paralización de 12 minutos luego de que se disparara una alarma de rectificación eléctrica. El ingeniero Leonel Carrasco, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET, informó que la paralización del servicio apenas duró 12 minutos. Finalmente, el salsero Astrúbar, Esteban Baez Domínguez, fue apresado por la Fiscalía del Distrito Nacional, acusado de agredir con un tubo a una mujer que le fue a cobrar el alquiler de un local que utiliza como barbería en el sector de Villa Consuelo. Continúe con el multirivo de la televisión. Juan Cruz Trifolio, les informó Federico Núñez Mañán.